Buenas noches, mi nombre es Carlos Tejeldín, soy abogado de la empresa New Pampiana y vengo a denunciar el robo de 8 contenedores de carne de 25.000 kilos. La denuncia tiene que ver con el gobierno nacional. Es la primera denuncia que le cae a Javier Millay, también parte de los funcionarios anteriores. Siguió la metodología de robar contenedores de carne a las empresas exportadoras. Todo empezó, lo que vas a ver hoy es tremendo, documentos tremendos que no se vieron nunca en la televisión hasta ahora. Vas a ver cómo se roba la carne el gobierno nacional. Vas a ver cómo empezó todo esto y empezó en la mismísima Casa Rosada. Un empleado del estudio Tejeldín, Pablo Garrido, tuvo una reunión con el jefe de gabinete de la nación. Mostrarlo por favor. Estas son las fotos que mandaba del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Ahí atiende en estos momentos el jefe de gabinete, ese es Pablo Garrido, que está acá en nuestro estudio, detrás de cámara. Hay mucha presión, muchísima presión para que esto no sea difundido. La Secretaría de Agricultura de la Nación se ha vuelto una caja recaudadora aparentemente y comandada por el señor Ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Vas a ver y empezamos con esto de un documento exclusivo. Dale, vamos. Esa reunión que tuvo Pablo Garrido, parte del estudio Tejeldín, el jefe de gabinete de la nación le anotó un teléfono y un nombre. Tenían que hablar con el secretario, el supersecretario de Coordinación de Producción e Industria de la Nación. Nada más y nada menos que con Juan Paso. Este es el documento que le anotaba el jefe de gabinete. Dale, pongámoslo. De puño y letra, les decía que había que solucionar las cosas con este señor. Vas a ver algo tremendo, en un ratito vas a ver las cámaras ocultas y la denuncia cómo empieza a encastrarse después de haberse realizado. ¿Quién es Juan Alberto Paso? Lo vamos a conocer, lo vamos a ver. Vamos a ver la imagen de Juan Alberto Paso. Te dije de nuevo, supersecretario, tiene el ranco casi de ministro. Vamos a ver el boletín oficial cuando fue nombrado. Dale, vamos. 11 de diciembre del año pasado, apenas asumido Javier Milei. Ahí lo designan al otro día, el 11 de diciembre, junto al equipo de Luis Toto Caputo. Emite un comunicado este señor, hace muy poco tiempo, sobre uno de los contenedores que se lo robaron hace exactamente 8 días. El 30 de agosto, viernes 30 de agosto, se lo llevan. Pero mirá con qué documentación, dale. A ver, tenemos documento de denegación de exportación. Pero bueno, si no lo tenés, vamos con el, vamos con el, dale, dale, vamos con eso, vamos con eso. Ahí está, la denegación. Así, deniegan a esta empresa, este es el paso necesario para hacerse del contenedor. Y acá nos quedamos un segundo. Si querés ponerlo paso, la foto está buena. Le pregunto a Carlos Tazeldín, ¿esa denegación por qué es? Por el pago de un arancel de 24 mil pesos, que sí estaba pago. Y el último contenedor, ¿eh? Denegación de exportación de un contenedor que cuesta, ¿cuánto más o menos en el mercado? En China, 150 mil dólares. ¿150 mil dólares? En China. Y dicen que vos no pagaste 24 mil pesos y por eso te lo deniegan. Exacto. O sea, que vos preferís perder un contenedor de 150 mil dólares, de 170, 180 millones de pesos, por no pagar 24 mil pesos. Y que estaban pagos, aparte. Muy bien. Y aparte había una medida cautelar. Había una medida cautelar que no podían descomisar. Che, vamos a entrar en un lugar tremendo, ¿eh? Pero quiero que lo pongas a paso. Primero, te lo voy a describir rápidamente. Es abogado, tiene empresas. Ya vas a ver las empresas que tiene. Tiene empresas en Estados Unidos. Pero además, para su empresa labura el hijo del ministro de Economía. Labura el hermano del tipo que era titular del OIF. Labura el hijo del secretario de Agricultura. Y labura el propio presidente del Banco Central de la República Argentina. Este sí que la tiene lunga, ¿eh? Bueno, señores, vamos a ver la próxima imagen y entramos ya a la investigación. Y ya está César Alvaracín para hacer también el análisis de los jurídicos de nuestro programa. Pero dale, vamos Nico, dale, métele, vamos. Esta es el acta de constatación. Y lo voy a leer, ¿eh? Fijate esto, esto es importantísimo, ¿eh? Acta de constatación. En la localidad de Villa Gobernador Udaondo, Partido de Ituzangó, Provincia de Buenos Aires. A los 30 días del mes de agosto, viernes, pasado no, el anterior, siendo las 10 y 30 horas en nuestro carácter de fiscalizadores de la Dirección de Control Comercial Agropecuario, se procedió a dar cumplimiento a el decomiso de cajas de carne congeladas de la empresa New Pampiana, esta empresa china. Escuchá esto, ¿eh? 26.806 kilos de carne. 27.000 kilos de carne, señores. ¿Querés ver las cajas? Mostrame las cajas, Nico. Mostrale a la gente las cajas. Los 26, mirá, ahí tenemos una cámara oculta, allá dentro del frigorífico donde había sido trasladado el decomiso, ¿eh? Ahí están las cajas de New Pampiana, esas son las cajas que ahora nadie sabe dónde están. 26.000 kilos en el mercado argentino son 150 millones de pesos en cualquier carnicería de la Argentina. Entre 150 y 180 millones de pesos. Pero ¿sabés qué es peor? No solamente se lo robaron a los chinos, sino se lo robaron a los pobres. Quiero una consideración, César, por favor, dale. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Acá hay una cuestión muy fuerte, ¿no? Una decisión muy fuerte que afecta a la empresa y tiene que tener fundamentos muy claros cuando un gobierno, un Estado, una Secretaría toma la decisión de esta naturaleza. Tiene que haber fundamentos muy específicos y muy fuertes y muy claros de salubridad o algún motivo claro para poder proceder de esta manera. En este caso no lo había. Y acá, justamente, en el marco de una política de exportación, de desregulación, no había quedado ningún motivo y terminan escribiendo, según dice esa resolución, una cuestión formal y razonable para proceder como proceder. Atención con lo que estás escuchando porque hay presiones ahora, en vivo, ¿eh? En vivo los están presionando al estudio jurídico de Teyeldín los funcionarios de gobierno. Cosa que seguramente lo va a tener que presentar en la justicia. Vas a ver la segunda parte del acta y entramos en las cámaras ocultas, dale. Segunda parte del acta. Es interesante esto. Ya sabés que son 26.800 kilos. Y esta es importantísima. El artículo cuarto dice, la mercadería decomisada va a ser trasladada en dos camiones. Ya vas a ver el porte de los camiones. Pero, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Acá hay tres datos interesantísimos. Primero, va al depósito de la fundación del Banco de Alimentos para ser entregada a los pobres. Obviamente, vos lo decomisás como estas dos, tiene que ser entregada a la gente que está cagada de hambre hoy. Siendo las 18 y 30 horas, atención, del viernes 30 del 8. Tres datos interesantísimos. Primero, Banco de Alimentos. Segundo, la mercadería se iba a las 18 y 30. Quedate con ese dato, ¿eh? Porque las cámaras ocultas que vienen, hablan claramente de dónde fue esa carne o a dónde seguramente no estuvo. La primera cámara oculta es al chofer arriba de la mercadería, ¿eh? Arriba de los 27.000 kilos de carne. Mirá lo que decía. Dale, vamos. Tengo una pregunta. ¿Qué están cargando de New Pampeana acá? ¿Qué carga están haciendo de carne? Pero de qué, no sabés qué va al depósito de... Muy bien. Esa carne, según el chofer, según el camionero, iba al Banco de Alimentos. ¿Sí? Hay una cosa interesantísima que pasa en ese lugar donde le afanan la carne a esta empresa New Pampeana. Si no es así, le pedimos por favor a los funcionarios que vengan acá el sábado que viene y den la cara. Y den la cara. Que vengan a hablar con nosotros. Ya que sacaron la ley de acceso a la información porque se enojaron con nosotros. Vengan acá y den la cara y cuéntenos a dónde fue esa carne. Lo vamos a estar esperando. Pero hay más pruebas, ¿eh? Hay más pruebas. La segunda parte es un empleado del depósito que le dice, ¿sabés qué? Esa carne no es más de New Pampeana. Es de la Secretaría de Agricultura. Mirá cómo se lo dicen. Dale. Dale. El otro también es de New Pampeana. ¿Eh? El otro también es de New Pampeana. ¿Este también tiene carga nuestra o no? O este. ¿Y el otro que se está también? ¿Carga de qué? ¿Carga de New Pampeana? Eh... La carga es esta y el otro camión que usted dice. Esa carne. Esa. ¡Esta vergüenza! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Viste lo que era el porte de ese camión Ese camión repleto no les alcanzó Tuvieron que contratar otro camión más Te das cuenta de la dimensión de la que estamos hablando Son dos camiones como el que viste ahí Y ahora sí fuimos al banco de alimento Fuimos al banco de alimento ¿Qué crees que dijo el guardia del lugar A donde esos dos camiones gigantescos Tendrían que haber llevado la carga A las 18 y 30 horas o hacia 19 En el banco de alimento ¿Qué crees que dijo? Mirá Toma de New Pampiana Nosotros veníamos a ver por unos containers Que trajeron para acá De carne De bajo cero No lo tengo en la lista No lo tengo en la lista Banco de Alimentos El guardia ¿A dónde se llevaron los dos camiones repletos de carne, muchachos? Juan Alberto Paso Superministro de Coordinación De Producción y de Industria de la Nación Viceministro de Luis Toto Caputo ¿A dónde está si no estaba en la lista del banco de alimentos? ¿A dónde está? Y dejame porque lo que se viene Lo que se viene es tremendo en serio Acá, paso Paso ¿Hiciste un asadito el domingo? ¿Vos sabés que hay hambre en la Argentina, no? ¿Sabías que esa carne, ya que la decomisás Sin ningún tipo de argumento Podrías por lo menos Habérsela entregado a la gente de la matanza, no? Son pícaros Muy pícaros Usted, Celdín Hasta ahí, ¿qué hay para decir? Bueno, esto es habitual en la Secretaría Antes, el año pasado, desde septiembre Ahora, desde septiembre a enero Se llevaron siete, oye, ocho contenedores ¿Ocho contenedores? Con las mismas excusas Un millón seiscientos mil dólares Y ninguno de los ocho entró al banco de alimentos Un millón seiscientos mil dólares ¿Les chorearon un millón seiscientos mil dólares? Exacto, y esta empresa, New Pampiana Estaba en condiciones de exportar a China Cien contenedores mensuales Están parados Todo China no va a exportar carne por estos curros O sea, en este momento dicen No nos conviene en Argentina O sea, nos roban en la cara O sea que, digamos Por el tema de Che, vamos Yo no voy a sugerir a esto Lo voy a poner en potencial Por el potencial pedido de Coinbase No hay exportación en la Argentina de carne ¿Esto me estás diciendo, Carlos? No hay exportación por estos curros Calculá que desde septiembre El año pasado Había otra administración No estaba esta Y se curraron siete Y continúa Cuando vos hablas con la gente de la carne De la exportación De insectos es habitual Te roban tres, cuatro contenedores Acá se pasaron Se robaron ocho con este Con este último, ocho Señores Van a ver ahora Algo increíble El propio ministro Se comunica por WhatsApp Con parte del estudio En serio Fueron a hablar con Francos Y el ministro le dice ¿Por qué hablaste con Francos? ¿Por qué me mandás al frente? Mirá, mirá Se ve que Franco le dijo Che, muchachos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y entonces Mirá, Juan Paso arriba Hola, señor Paso Buenas tardes Acabo de hablar con el doctor Francos Me dio su número Por el problema de Bueno, obviamente De la exportación Me podés llamar mañana A la mañana Estaba recaliente Estaba recaliente Perfecto Gracias por el horario Que usted me diga Tengo información distinta Como que había hablado con Franco Lo cagaron a pedos Y entonces El tipo decía Tengo información distinta ¿Qué pasó? ¿Por qué se comunicó El ministro El vice ministro De economía de la nación Con tu estudio? ¿Por qué? No Nosotros conseguimos Que Pablo y el doctor Romero Hablen con Franco Sí Para agilizar esto En tema de la exportación Tenemos 100 contenedores Pedidos de China ¿100? 100 Por mes para exportar Y no quieren liberar El dinero de China A New Pampiana Hasta que solucionemos Este problema Entonces Cuando Toda la Creo que Franco Tuvo toda la voluntad Del mundo De solucionarlo Pero Pero bueno Creo que fuimos Tocamos en la llaga Que fue el señor Paso Y a las horas Ya nos informaron De depósito Que nos estaban robando El octavo contenedor ¿Por qué hacés esa cara César? Es como Muy pesado esto Además Me llama mucho la atención Esto que va A cuenta gotas Te saco uno A ver cómo reaccionás Dejo los otros En espera Para ver Qué resultado tengo Con esta presión Es Clásico De maniobras Más complejas Casi delictivas La semana pasada Justo Mientras estábamos Haciendo esta investigación Mirá lo que publicaba La política online Respecto a Juan Alberto Paso Mirá Ponelo pleno Mirá eso El Consejo de Pesca Suspende la licitación De la Merluza Por la denuncia Bueno De la política De Coimas Hay versiones De renuncia 15 millones de dólares Le habían pedido Juan Paso Es el representante De Caputo En el Consejo Pesquero 15 millones De dólares Ese es el tipo Que ahora Está manejando Los contenedores Estos Pero ¿Sabés qué es lo más doloroso? Vas a ver cuál es el final De esa carne Lo más doloroso Es que Dice Tezeldin Que a ellos Le roban Los contenedores ¿Sí? Eso está diciendo El abogado De la empresa Nos robaron 8 contenedores ¿Sabés cuál es el problema? Que de última Si vas a robar Robalo para la gente Garca No te lo quedes vos Vamos a ver Otra cámara oculta Dentro del banco De alimentos De nuevo Fuimos a buscarlo En reiteradas ocasiones Y fíjate Qué dicen los guardias Dale En estos momentos No te pueden recibir Nadie Entiendo Por lo que me dijiste La vez pasada ¿Vos podés confirmarme Que entonces no entro nada? Porque necesito Yo como te digo Yo vine el sábado Sí El sábado no entro nada Entonces no puedo Atenderme nadie En este momento En este momento ¿Tendrás algún contacto Con el que yo pueda comunicarme? No estoy autorizado A pasar contactos Bueno No estoy autorizado A pasar contactos El sábado no entro nada O sea El viernes Ya vas a ver Porque el viernes Tampoco pudo haber entrado nada Pero no estoy autorizado ¿Por qué el banco de alimentos No está autorizado A pasar contactos? ¿Qué pasa? ¿Qué están escondiendo Los del banco de alimentos? No me digas que son cómplices Yo quiero creer que no Pero la gente Del banco de alimentos Por lo menos Debería tener la diferencia Con quienes van a preguntarle Che ¿Acá llegó la carne? ¿O no llegó la carne? No me digas que ustedes También están en la joda Muchachos Ya si lo del banco de alimentos También están en la joda Hay muy poco para hacer En este país Ahora Javier Milei ¿Vos decías que Toto Caputo Es un campeón mundial? Le podrías preguntar A dónde está la carne ¿No? Yo te lo voy a mostrar A dónde está Pero sería bueno Que Toto Caputo Te explique Qué está pasando Con las exportaciones Ya no solamente La pesquera Fuimos de nuevo Al banco de alimentos Ya el otro día Y hablábamos Con los guardias Porque a las 18 y 30 Había salido la carne decomisada Para el banco de alimentos ¿Y sabés qué dijo el guardia? No, esos camiones son muy grandes Después de las 4 de la tarde No pueden ingresar acá Mirá, dale Sí, te hago una pregunta El viernes Los viernes a la tarde Ingresan igual camiones ¿Hasta qué hora? Los viernes Hasta las 4 de la tarde Después de las 4 No entra ningún camión Después de las 4 Después de las 4 No Claro Pero no, no sé No le puedo decir Quienes vinieron Quienes vinieron Pero después de esa hora Digamos acá Lo que es el banco de alimentos No ingresa ningún camión No Menos camiones grandes Siempre vienen a la mañana A la mañana Siempre a la mañana O sea, 6, 7 de la tarde Menos todavía No, no Ya está En esa hora no En esa hora no Atención Ya no vamos a ir a Chaco Una de las provincias Más pobres de Argentina Vas a ver lo que hace El gobernador Con los fondos fiduciarios Para publicidad Ya vas a ver A dónde va la guita Le compra una heladera A una escuela Hace un corto Para pasar publicidad Por 3 mil millones de pesos Ya vas a ver A dónde va esa guita Pero primero te quiero mostrar Esto de paso Fijate paso Cuando asume En su declaración jurada Declara 3 empresas Caracú Quemado SRL Juan y Juan SRL A Invernea SRL Invernea Están todos los funcionarios Del gobierno Metidos ahí adentro Se olvidó Paso De declarar Estas 6 sociedades En Estados Unidos Mostrala Nico Mostrale A paso Las que se olvidó Esta es una Que la comparte Con Oliver María Eugenia La esposa de Federici Rarísimo, ¿no? Vamos con la otra Mirá Se olvidó también De esta También se olvidó 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 De esta Señores Qué barro Cómo se olvida Paso, ¿eh? Habrá que llamarlo Al ministro Y decirle Pasito Te olvidaste Algunas empresas ¿Qué estás haciendo No me digas Que estás comprando Departamentos De millones de dólares Paso, ¿no? No quiero imaginarme Que tenés departamentos En Miami De un millón de dólares No creo, ¿no? Esas empresas Son empresas Que te olvidaste Para mí es un delito Si te olvidás Es una declaración Curada de declarar ¿No es un delito? Es un delito Es un delito Es un delito Sí, sí, sí Es una de las obligaciones Principales Que tienen los funcionarios ¿Y por qué se habrá olvidado? Y seguramente Puede ser que tengan Fondos que no estén Justificados Pienso, no sé ¿A dónde está la carne Que se llevaron Tecetín? Creo que entró Al circuito privado Se vendió Me parece Por la información Que tenemos Bueno Vamos a corroborarlo Mirá el tape Dale Esta es la localidad De las parrere Acá van a ver Un camión Descargando Un camión de carne Sin patente Descargando Carne supuestamente Envasada Estaría envasada En cajas Pero las bajan Sin las cajas O sea Así Sin identificación En un camión Sin patente Sin identificación Sin matrícula Vendiendo la carne Envasada Es así Esa carne Ponerle el paño Para que lo veamos Nico Si te parece al aire Esa carne Envasada Así se envasa En los frigoríficos Le falta la caja Nada más Le sacaron las cajas Claro Que no sea identificada Pero es increíble En un camión Sin patente O sea Digamos Ahí hay más Autoridad de metida Digamos ¿No? Sí Así repartía ¿Qué día fue eso? ¿Fue un sábado? El sábado Claro Siguiente Sábado Sí, sí Mirá Para que lo vean Más clarito Ahí lo tenés Mirá Es increíble Todavía tiene El formato de la caja Todavía tiene el formato De la caja Claro Está congelado Claro La carne mantiene La forma de la caja Aún no estando en la caja Obviamente le sacan la caja Para que no Para que no se vea Que es justamente El frigorífico de ustedes Exacto Nosotros la denuncia La hicimos Entró en el juzgado 12 De Comodoro Pi Por robo Asociación ilícita La carátula Es bastante grosa Porque acá se prueba Que la carne Fue descomisada Robada y vendida Tremendo señores Bueno Javier A vos te quiero decir Una cosa Hay mucha gente Que te creyó Presidente Hay mucha gente Que te creyó Y creía Que vos no ibas A robar Y creía Que vos no ibas A robar ¿Puedes dar Alguna explicación De esto? Ya que ahora No existe más El derecho A la información Pública ¿Vas a dar Información Que hacía ese señor Bajando esas cajas? ¿Y por qué no llegaron Al banco de alimento? ¿Y por qué no fueron A los comedores De la provincia De Buenos Aires? ¿Vas a decirnos Cuántos contenedores Más piensan afanar? Este es Javier Milei Así llegó Javier Milei Y así lo estamos viendo Dale vamos Cada vez Que hubo Una sospecha Barra sombra De corrupción Sobre algún miembro Del gobierno Fue eyectado Absolutamente No lo tengo En la lista Es decir Yo digamos Encuentro a alguien Con la mano En la grata No tengo ningún problema De ponerle un cañonazo En la cabeza Entonces no puede atenderme Nadie en este momento En este momento ¿Tendrás algún contacto Con el que yo pueda comunicarme? No estoy autorizado Para hacer contacto Es que las hace Las paran Y o casi Que sería Un esquema persa Los viernes A la tarde Ingresan igual Camiones ¿Hasta qué hora? Los viernes Te agarro robando Te corto la mano Tengo una pregunta ¿Qué están cargando De New Papiana? ¿Qué carga están haciendo? ¿De Carve? Pero de qué No sabes Que va al depósito De... No voy a cubrir A ninguno Le pongo un torpedo En la cabeza A el que sea Me importa Nada Ni compromisos Con los argentinos La consecuencia es que Para proteger a la industria Se le robó el campo Bueno, Carlos Muchísimas gracias Por haber venido ¿Algo le ha quedado Para decir? No, que queremos Que se aclare El tema de La secretaría Que se corten Los curros Para poder Iniciar la exportación Que quiere el presidente Muchas gracias Muchas gracias por haber confiado En nosotros, Carlos No, gracias a ustedes Muchísimas gracias